Bienvenidos a Robelink Tech y hoy te voy a enseñar a conectar el mando de PlayStation 5 y configurarlo en Steam. Te enseñaré a cómo poner los botones en Steam como si fueran de PlayStation, que no parezca que es de Xbox. Curga el parado si te gusta y vamos a comenzar con el video. Pues te enseñaré a conectarlo por cable USB que es la forma más sencilla de conectarlo y también por Bluetooth. Para el Bluetooth necesitarás un adaptador de Bluetooth como este. Lo primero para hacerlo con cable es solamente conectar el control al cable y luego conectarlo en el PC. Ahí puedes escuchar que se conectó. De esta forma el control se pondrá alarada y significa que ya está conectado. Si quieres ver que se conectó vamos a configuración a Bluetooth y dispositivo. Le damos aquí y puedes ver que dice DualSense Wireless Controller. También lo puedes quitar por aquí. Ahora lo siguiente será conectarnos por el Bluetooth. Vamos a conectar el adaptador y Bluetooth. Ya ahí tengo Bluetooth en mi PC. Si tu PC trae Bluetooth de fábrica ya no tienes que tener este dispositivo. Ahora vamos al icono de Bluetooth y le damos un doble clic. Vamos aquí donde dice agregar un dispositivo y lo seleccionamos. Ahora aquí le das a Bluetooth. Ahora vamos a poner el DualSense para que busque el dispositivo también. Es dándole a este botón y el botón de PlayStation. Los dos al mismo tiempo. Hasta que el control comienza a pestañear. Ya ahí comenzó a pestañear y apareció inmediatamente en el PC también. DualSense Wireless Controller. Lo seleccionamos. Y ahí está. Ya está conectado DualSense. Ahí lo dice arriba. DualSense Wireless Controller conectado. Ahora vamos para Steam. Se ha conectado por el Bluetooth o por el cable USB. Y ya estamos en Steam. Ahora en Steam vamos a esta esquinita aquí arriba. Es para entrar al modo Big Picture. Lo seleccionamos. Se pondrá modo Consor de un doble. Ya puedes ver que automáticamente el control es uno de PlayStation. Aunque ves en el icono de abajo que dice menú. Pero si en tu caso sigue diciendo que no es de PlayStation. Nos vamos al menú. Aquí. Vamos a parámetros. Y luego vamos aquí. Mando. Y luego aquí. Si esto está desactivado. Voy a poner que esté desactivado. Tendrá que venir aquí. A compatibilidad con mando de PlayStation. Y lo activarás. Pero no activado solamente. Sino en juego sin compatibilidad. Así cualquier juego que juegues en Steam. Será compatible con este mando. Y también si quieres apagar el mando. Le das aquí. Apagar los mandos al salir del modo Big Picture. Ahí si sale de este modo. Se apaga el mando también. Yo lo dejaré así. Porque si voy a salir de este modo. Es porque ya no voy a jugar con este mando. Ese es el tiempo de espera. Para apagar el mando inactivo también. 15 minutos. Eso es igual que la consola. Lo dejaré así. Y eso se deja así todo. Y ahora de esa forma. Tienes el control. Como uno de PlayStation. En Steam. Ya puedes ver ahí abajo. En el monitor. Que ya es humano de PlayStation. Eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. Te haya servido. Y nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones. Bye.